Cuando diseñamos máquinas para un mundo tan interconectado como el que vivimos actualmente y a medida que nuestros sistemas se vuelven más complejos, la forma en que los desarrollamos, gestionamos y mantenemos deben evolucionar también. Y es que necesitamos herramientas para hacer frente a las nuevas realidades donde la irrupción de lo digital es más que evidente. Aquí es donde entran en juego los gemelos digitales, copias exactas de objetos que vamos a poder analizar para sacarles el máximo partido y aplicarlo a su copia en la vida real. Creamos una copia perfecta a pruebas de errores y con la mayor eficiencia y menos costes posibles. Los gemelos digitales nos permitirán ver lo que está ocurriendo o lo que puede ocurrir con los objetos físicos que ya existen y lo que es aún mejor, con los del futuro, creando escenarios hipotéticos. Sabiendo esto, adentrémonos de lleno en conocer qué son, cómo funcionan y qué beneficios pueden llegar a aportarnos. Un digital twin o gemelo digital es una representación digital de un objeto o un proceso. Si hablamos de las réplicas digitales de objetos, este puede ser un motor de avión o un parque eólico o elementos más grandes como edificios e incluso ciudades enteras. La tecnología de los gemelos digitales es, en esencia, un programa informático que utiliza datos del mundo real para crear simulaciones que puedan predecir el rendimiento de un producto o un proceso. Estos programas integran el internet de las cosas, la inteligencia artificial y la analítica de software para mejorar el resultado. En definitiva, crear uno puede permitir mejorar las estrategias tecnológicas, prevenir fallos muy costosos en los objetos físicos y también, mediante el uso de sus capacidades predictivas y monitorización, testear productos y servicios. Cualquiera que mire el gemelo digital puede ver información más relevante sobre el funcionamiento del objeto físico en el mundo real. En cuanto a su funcionamiento y si ponemos como ejemplo un aerogenerador como objeto de estudio, éste se equipará con varios sensores relacionados con áreas vitales de funcionalidad. Estos sensores aportarán datos sobre diferentes aspectos del aerogenerador como la producción de energía, la temperatura o cómo le afectará las condiciones meteorológicas para luego enviarlos a un sistema que los procesa y los aplica al gemelo digital. Una vez que se dispone de estos datos, el modelo virtual puede utilizarse para realizar pruebas, estudiar problemas de rendimiento y generar potenciales mejoras. Todo ello con el objetivo de generar valiosos conocimientos que luego pueden aplicarse de vuelta al aerogenerador de la vida real. Una vez ya hemos comprendido qué es y cómo funciona, puede parecer que estemos hablando de las tan conocidas simulaciones. Pues bien, no tienen nada que ver, ya que primero de todo hay una gran diferencia de escala, ya que mientras una simulación suele estudiar un proceso concreto, un gemelo digital puede ejecutar cualquier número de simulaciones útiles para estudiar múltiples procesos creando todo un entorno virtual. Por otro lado, las simulaciones no suelen ofrecer datos en tiempo real. Sin embargo, los gemelos digitales están diseñados para recibirlos, por un lado, cuando los sensores los proporcionan y los envían al procesador del sistema, y luego cuando estos conocimientos creados por el procesador se pasan al modelo. Ahora bien, es importante recalcar que los beneficios de un gemelo digital difiere según cuándo y dónde se utilice, ya que sus ventajas son casi infinitas. Por ejemplo, utilizarlo para supervisar productos que ya existen como una turbina eólica o un oleoducto puede reducir el coste y complejidad de mantenimiento mediante la predicción de fallos antes de que se produzcan y reducir así sus defectos. Con todo esto, los beneficios más comunes son el aumento de la fiabilidad y utilidad mediante la supervisión y simulación para mejorar el rendimiento. También pueden reducir el riesgo de accidentes y el tiempo de inactividad no planificado por fallos, reducir los costes de mantenimiento y garantizar que los objetivos de producción no se vean atrasados por un proceso de mantenimiento, una reparación o el pedido de piezas de repuesto. Una gran ventaja de la que se habla poco pero que es realmente novedosa es que estos pueden incluso ayudar a los fabricantes a decidir qué hacer con los objetos cuando llegan al final de su ciclo de vida. Mediante el uso de gemelos digitales se puede determinar qué materiales del producto pueden ser aprovechados y así reciclarlos. En la actualidad los gemelos digitales ya se usan ampliamente en la industria del automóvil, por ejemplo, mejorando el rendimiento de los vehículos y aumentando la eficiencia en su producción o en los servicios sanitarios para hacer, por ejemplo, un seguimiento de diversos indicadores de salud y generar información clave del paciente. También encontramos la modelización de hospitales para determinar los flujos de trabajo y las capacidades del personal con el fin de encontrar mejoras en los procedimientos. Por otro lado, también se usa para la planificación urbana, ya que pueden mostrar datos espaciales en 3D y 4D en tiempo real y también incorporar sistemas de realidad aumentada en entornos ya construidos o potenciales para generar nuevas ciudades. Dado que puede emplearse en una amplia gama de sectores, ya se ha utilizado para resolver otros grandes retos como, por ejemplo, las pruebas de fatiga y resistencia a la corrosión de las turbinas eólicas en alta mar o mejora de la eficiencia de los coches de carreras. En cuanto al futuro es casi ilimitado. Los gemelos digitales están aprendiendo constantemente gracias al Machine Learning nuevas habilidades y capacidades, lo que significa que pueden seguir generando los conocimientos necesarios para mejorar los productos y hacer más eficientes todo tipo de procesos. Ahora bien, cabe destacar que, aunque sus beneficios son más que evidentes, su uso no está garantizado para todos los fabricantes o productos que quieran ser creados, ya que no todos los objetos son lo suficientemente complejos como para necesitar su implementación. Tampoco siempre merece la pena desde el punto de vista financiero, ya que, lógicamente, hay que invertir una gran cantidad de recursos extra para la creación de un gemelo digital. Pese a todo esto, queda claro que son clave para el desarrollo a gran escala de la industria 4.0, ya que permite la automatización, el intercambio de datos y la unión de los procesos de fabricación, además de reducir los riesgos. En 2020, el mercado de gemelos digitales estaba valorado en 3.000 millones de euros. Algunos analistas de la industria especulan que podría seguir aumentando considerablemente hasta al menos el año 2026, ascendiendo a una cifra estimada de 45.000 millones de euros. Y es que, con el avance de las tecnologías actuales, estos modelos virtuales ya se han convertido en un elemento básico de la ingeniería moderna. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y cualquier duda o sugerencia puedes dejarla en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.